Y cerca de 3 millones de agricultores ecuatorianos podrán acceder a un nuevo servicio no financiero para el desarrollo de sus actividades. Se trata de capacitaciones técnicas sobre cultivos y la vinculación de los pequeños agricultores con la industria y el comercio, las que serán impartidas por parte de la Asociación de Zamoranos del Ecuador, conformada por profesionales graduados de la reconocida Escuela Agrícola Panamericana, también conocida como Universidad Zamorano de Honduras. Firmar este convenio tiene como principal objetivo contribuir al fortalecimiento de capacidades y transferencia de conocimiento al sector agrario, de la economía popular y solidaria. Esta verdadera transformación viene con la capacitación, viene con la innovación, viene con el valor agregado, viene con la asociatividad, elementos absolutamente claves que sin duda, con la participación de ecuatorianos, profesionales, graduados, que además han hecho su esfuerzo al irse afuera para prepararse, pues vengan y también retribuyan.